Hola compañeros, les saluda su servidor de Javier Córdoba y bienvenidos a su canal de Javier te enseña a ganar dinero por internet Bien amigos en esta oportunidad voy a hablarte de la billetera del exchange Binance como muchos ya saben este es uno de los mejores exchange altamente reconocido en lo que es el mundo de las criptomonedas en lo que es el mundo del trading ya que es uno de los más usados debido a sus bajas tasas en comisión como pueden ver la wallet de este exchange se llama True Wallet es esta que tenemos por acá y acá tengo lo que es acceso a esta wallet cabe destacar que con esta wallet vamos a poder recibir lo que son tokens de ERC20 con la dirección de Ethereum con ella vamos a poder recibir lo que es Ethereum y vamos a poder recibir tokens de ERC20 como pueden ver acá también tenemos lo que es la opción de Bitcoin tenemos la opción del token del exchange Binance ahora si tú quieres añadir por lo menos lo que es una dirección ejemplo de Dash le vas a dar a este símbolo y vas a colocar acá escribes Dash y simplemente acá la activas y fíjate como se te crea lo que es una dirección como ya te dije podrás recibir lo que son tokens de ERC20 y podrás tener acá tu wallet de criptomonedas normalmente cabe destacar que esta wallet está realizando un AirDrop en el cual está regalando si yo me voy por acá en configuración tengo la opción que dice Invicta Freeing que sería invitar amigos y fíjate lo que nos dice gana 100 tokens de TWT por cada amigo que descargue la aplicación lo que es la wallet con tu link de invitado como yo voy a obtener lo que es mi link de invitado le voy a dar acá en Invicta Freeing y voy a copiar lo que es el link y lo pego en el chat de la persona que la voy a invitar cuánto vale este token por el momento no se sabe pero yo te garantizo que así este token valga 0.001 centavo de dólar en muy pero muy poco tiempo va a agarrar un valor increíble así como pasó con el token del exchange principal Binance si esta es la wallet principal de este exchange que puedes esperar tú que esta wallet vaya a sacar lo que es su propio token que puedes esperar si viene de la plataforma de Binance cabe destacar que este token de BNB que es el token del exchange Binance tiene un valor actual de 19 dólares y cuando él salió al mercado tuvo un valor de 0.1 centavos de dólar fíjate tú el incremento que obtuvo este token debido a que como ya te dije antes viene de Binance y con el solo hecho de venir de una plataforma tan grande imagínate tú lo que puede llegar a valer este token de la wallet True Wallet como ya te dije te van a estar dando 100 tokens por descargarla y te van a estar dando 100 tokens por cada amigo que la descargue con tu link el procedimiento es muy fácil tú simplemente vas a acceder al link que te voy a dejar en la descripción de este video vas a abrir lo que es la aplicación una vez que la instales y te va a dar dos opciones tú simplemente vas a elegir la opción que dice multi wallet eliges esa opción y vas a pasar a la parte del semillero el semillero te van a dar 12 palabras con un orden tú debes de anotarlas bien sea en un blog de notas en una hoja con papel debes anotarlas porque luego de que te las den se te van a desordenar y tú debes de ordenar cada palabra por palabra debes de guardar bien esas palabras por si tú llegas a perder este teléfono y tienes dinero en tu wallet tú con esas palabras puedes restaurar lo que es tu wallet anterior en cualquier dispositivo y puedes recuperar tu dinero bien amigos por acá no me queda más nada que aclarar espero puedas utilizar esta wallet ya que tiene un muy buen uso puedes recibir tokens de rc20 como ya te dije y aparte puedes tener todas tus direcciones de diferentes criptomonedas en una sola como ya te dije multi wallet adicional a esto debemos aprovechar el ectro que está realizando la misma y como ya te dije es la principal del exchange binact así que sin más que agregar amigos espero puedes aprovechar esta oportunidad para que puedas hacer una buena cantidad de dinero un saludo nos vemos en el próximo vídeo si es una de las primeras veces que ves alguno de nuestros vídeos te invito a que te suscribas actives las notificaciones para que estés al tanto en nuestro canal de youtube también te invito a que me sigas en instagram donde te dejo un curso gratis para que ganes dinero en automático automatizando sistemas así como también te invito a que me sigas en telegram, facebook y twitter para que así me sigas en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún tipo de contenido de valor sobre cómo ganar dinero por internet